¡Aaah! Poco después de que tú y tu hermano nacieron, me divorcié de tu padre. Cada quien se quedó con un hijo. Obviamente, jajaja, él eligió primero. Tengo un hermano. ¿Qué melo? ¿Chibuelo? ¡Venga, venga, ya! ¡Hermano! ¡Al fin te conozco! ¡Ay, calla! Tu incomodidad es muy graciosa. ¿Cómo van las cosas para ti en el trabajo? Genial. ¿Cómo dejaste que Baltasar Brad se escapara? ¡Están despedidos! Todo genial. Arrasándome. Te traje aquí para continuar con el negocio familiar. ¡La villanía está en tus venas! Se grúe con boobs. Dejé esa vida en el pasado. Ya lo entendí. ¿Para qué será esto? ¡Saltos, minions! ¡Combierdete en villano otra vez! ¡Esto sí me gusta! ¿Qué fue lo que hicieron hoy? ¡Cuidado con el ciego! Nada. Ya esperamos mucho tiempo. ¡Ay! ¡No, no! ¡Mira! ¡Un cuerdo de anicordio! Una vez... ¡Era esponjoso! ¡Era esponjoso! ¡Era tan esponjoso! ¡Que sentí que iba a morir! ¡Niambas! ¡Y en las C abiertas! ¡Niambas comas de Brit! ¡It's done with his knees, his legs, and his arms! ¡I'm a superstar! ¡Y en las C, he y en las C, he y en las C... ¿Entonces son villanos ahora? ¡Aaaaaaah! ¡Hajajajaja! Digo, ¿qué tal, querida? Uh-uh, te atraparon. So good that I'm so bad Guarantee I'll be the greatest thing you've ever had Call from the hunky-pant on the kissy face, please I'm so bad